Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Desde el pasado 6 de diciembre del año 2020, cuando tomaba posesión la actual directiva de la Junta de Vecinos profesora Graciela de León de Boca de Niguas, ese mismo día se cumplió con la solicitud hecha por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno PRM en la persona del encargado de INAPA en la demarcación de Niguas, el señor Radamés Cabinero, mejor conocido como PIN, de que se le fuera entregada la llave y el manejo del acueducto de Boca de Niguas. Pero según los moradores, todo el avance obtenido hasta ese momento se echó para atrás, pues en diferentes hogares de distintos sectores no llega el preciado líquido desde hace meses y los que asumieron ese compromiso se muestran indiferentes. Los sectores que tienen estas dificultades son Los Céspedes, Hacienda María, la cerca y una parte del barrio sin ideas. Esta situación ha disminuido la calidad de vida de decenas de familias que tienen que comprar tanques y camiones de agua que van desde 50 mil pesos un camión. Nos encontramos con Agustina Perdón, mejor conocida como Cruzita. ¿Cómo se siente? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la situación, Cruzita, que hay aquí en la bajada de los Céspedes con el agua? Bueno, la situación del agua es, tenemos seis meses que no nos llega ni un poco de agua, ni un chin. Todos los sitios van menos para acá. De donde Ramón no llega una gota de agua. Entonces, yo digo que eso hay que darle una solución para saber el problema de esa agua. Porque siempre dicen que está tapado. Y los que están a cargo del fusilamiento del acueducto, ¿Cuál es la solución que les brindan? ¿Cómo ustedes tienen tiempo sin agua? Bueno, hicieron un pequeño hoyo allí donde nace para ponerle otra llave de paso para ver si no llegaba el agua. Pero volvieron y lo taparon y no han hecho nada. ¿Y el manejo a nivel económico, cómo usted se hace? Comprando agua. Cada dos días yo compro agua para cocinar y para lavar y todo. Entonces, ¿qué llamada usted le hace a las autoridades del ayuntamiento? Podría ser la gente de INAPA, a la gente que dirige la parte del acueducto. Bueno, yo le hago un llamado que, por favor, que hagan algo por nosotros para ver si esto mejora un poco. O si no, que miren a ver lo que van a hacer. Si nosotros vamos a tomar entonces cartas en el asunto. Hay seis meses que a mí no me llevo una gota de agua. Y el agua llega de a donde Moli para allá. ¿Moli dónde es? El colmado que está ahí en la esquina. Y llega de ahí para abajo agua por pipa, pero para acá arriba no sube agua. Y en el caso tuyo y tu salón, ¿cómo te manejas económicamente? ¿Cuánto cuesta un par de agua? Comprando agua, 50 pesos. Compro dos diarios. Hay que ir lavando, compro tres. Y entonces, ¿las autoridades qué les han dicho? ¿Qué han hecho? Para acá no dicen nada. No hacen nada. No dicen nada. Para ellos esta agua está buena. Pero aquí, ni de aquí, ese sector ahí no tiene agua, ni para allá. Esa zona de arriba tampoco. Y ellos, pero ellos han venido, no han hablado con ustedes, les han dicho algo. No, es que uno no le puede preguntar, que ellos se ofenden. Yo he dicho, pero fulano, ¿qué es el agua? ¿Se está arreglando? Eso es esto. Más nada. No le pude la atención, se ofenden. No le pude la atención, se ofenden. Se ofenden cuando uno le habla sobre el tema del agua. Bueno, nos sentimos bien de salud, pero sí tenemos una situación crítica. ¿Cuál es esa situación? Que nos tiene muy preocupada, que es la situación del agua. Antes llegaba el agua, pero hace mucho tiempo que no nos llega. Estamos comprando camiones de agua, son mil pesos. Cada camión de agua que uno compra, y usted sabe que el agua se consume mucho. ¿A ustedes compran para una cisterna? Para una cisterna. Mil pesos, ¿cada qué tiempo? Oh, pero lo más que dura es como un mes o algo así, más o menos, porque depende del consumo que uno le dé al agua. Vemos que hay una situación con el agua. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos escasos del agua, tenemos problemas con la tubería. A alguna persona le llega, a otra no le llega. Algunos tuvieron que buscar ayuda al lado, que hay un pozo al lado. Le están pasando manguera, por ejemplo, a la vecina del frente no le llega. Le pasa manguera para que pueda llegarle el agua. Sí, de un pozo que le hicieron ahí al lado. A lo de allí también, pero gracias al señor. En estos días la destaparon la tubería hace unos cuantos días y pudo llegar agua aquí. Ahí al lado también llegó. ¿Cuál es la situación que hay aquí en la cerca con el agua? Bueno, fíjate, la situación que hay con el agua es que hace un tiempo para acá aproximadamente como dos meses no está llegando el apreciado líquido. No sé por qué, porque en otros sectores está llegando. Eso quiere decir que no es que el agua está dañada. No sé a qué se debe. ¿Y los que están a cargo de ese manejo, qué les dicen? Ellos no nos dicen nada. Uno le pregunta y dicen que la van a mandar y el agua no llega. ¿Y en el caso cómo te manejas? ¿Compras agua? ¿A cómo la compras? Los tanques los estamos comprando a 50 pesos, pero yo lleno la cisterna que tengo aquí al lado y los camiones me cobran aproximadamente, algunos cobran 800 y otros cobran hasta 1.000 pesos por llenar una cisterna. Nos encontramos con Felicita Pérez. Felicita, me lo he conocido como Chomba. ¿Cómo se siente? Yo me siento bien. Me siento ahora más bien porque tú estás aquí, atrás, a la comunidad del agua. Precisamente, ¿qué es lo que pasa con el agua en la bajada de los centros? Que no lo mandan. Aquí abajo, de este lado no viene agua a ningún momento. Ninguna. Aquí no entra agua. Ni aquí, ni allí, ni allí. Porque ponen agua y hay mucha agua. Porque allá, ¿qué quedan de hacer? Ponen una llave de paso donde usted sepa la luz y cierren el hoyo. Ahí está el hoyo y no han puesto la llave de paso. ¿De dónde a dónde es que nos llegue el agua, Chomba? ¿De dónde a dónde más? Porque hay otros lugares que le llegue. O sea, la misma bajada de los centros. Hay alguna casa que le... Eso le ha llegado a toda parte. A toda parte. Porque toda esa gente ahí tiene cisterna y la llenan. ¿Pero a Cruzita no le llega? Por eso mismo, de Ferreira y ahí para allá hay agua en toda parte y se bota el agua. Ande no llega agua es para acá. Ni a sube, ande Cruzita ni sube ahí ni sube allí. Ni a donde mateíto. ¿Y más o menos cuánto cuesta un camión de un tanque de agua que el de la gente tiene que comprarla porque sin agua no hace nada? 50 pesos. Si tú no tienes los 50 pesos, no la tienes. Y tú te cansas de llamar al que está distribuyendo el agua. Ah, que es que se yo qué, que se va a hacer un hallante, fue un isolojo. Y más nunca nadie ha dicho nada. Y aquí no entra. ¿Tú sabes lo que me agota de agua? Para nada. ¿Qué tiempo tienen en eso? Ambas diablos. Pero ahora no está Julio, ni está Enrique, ahora son otros. Ahora está peor. Ahora está peor, ahora no viene nada. Ahora peor. Ni se cansa, ni oye. No la mandan. No oyen ruego. No oyen que le hablen. Son indolentes. No, son indolentes. Con este lado de lado. Chomba, hay un alcalde que puede ayudar. Hay el gobierno y nada. Háganle un llamado a ellos para que vengan su ayuda. Bueno, el de Inapa de que quedó de venir a poner la llave de paso y no vino. De que que venía uno de Inapa, que eso es lo que me encojona. Oye, que venía uno de Inapa a poner una llave de paso ahí y no la han puesto. Entonces, ¿a quién se queja uno? Bueno, entonces le agradecemos, Chomba, que usted haya expresado su sentimiento. A ver si cómo se resuelve este problema. Y si hay que irme a llevar más para adelante, yo estoy aquí. Un placer. Igualmente. Los lugareños hacen un llamado a las autoridades para que intervengan ante la situación, entre ellos al alcalde Jorge Carela, a los dirigentes del PRM Antonio Pujols, presidente de ese partido en la demarcación de Nigua, y Miguel Lugo, asistente del director de EGI. Alfredo Arias, Comunidad Informativa. Comunidad Informativa con Alfredo Arias.